Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar de un tema muy importante Yo creo que pues a muchas parejas Va a ser de mucha importancia Y estamos hablando pues de Cómo recuperar la confianza En una relación Pues esto de Para ello tenemos A Giovanni Urbina que es psicólogo En este caso digamos Giovanni buenos días Muy buenos días En este caso digamos La confianza cuando hablamos de recuperar Meramente tiene que ser Por ejemplo cuando hay una infidelidad O hay otros problemas que tal vez Se vienen sumando a esto Y que también se puede perder la confianza De su pareja Por supuesto Nuevamente muy buenos días Y gracias por la oportunidad siempre De poder compartir acá Temas que pueden ser de mucha importancia Para la teleaudiencia Por supuesto cuando hablamos En estos temas de la confianza Que puede aplicar por supuesto A cualquier relación interpersonal Pero generalmente esto lo vemos más En el contexto de las relaciones De parejas Y por supuesto que hay muchísimo Muchísimos factores que pueden influir En la pérdida de la confianza Porque hay muchas situaciones Que en el día a día se pueden presentar Básicamente a veces está en el tema De la infidelidad A veces está en el tema Del manejo del dinero Hay muchas familias Esposas Esposos que han perdido la confianza En cómo su pareja maneja el dinero Y que ha terminado afectando muchísimo Luego la dinámica familiar Y ha desestabilizado Hay muchísimas situaciones En las cuales se puede presentar El tema de la desconfianza Y sabemos No es muy sabido La importancia de la confianza En una relación de pareja Cuando no hay confianza Básicamente todo lo demás Se desequilibra No hay estabilidad Cuando no hay confianza Hay De alguna manera Una obsesión Comportamiento obsesivo Y compulsivo De parte de la persona Que no confía Por controlar la situación Porque siempre está temiendo Ser traicionado Que esos acuerdos Que en algún momento Se rompieron Y que En este momento No creemos Que podamos volver A confiar en esa persona Tememos que esos acuerdos Puedan ser rotos Una vez más Y tememos ser lastimados Entonces la persona Vive en esa Angustia constante Y esto conlleva A que la persona Intenta controlar Como tener Control De la situación Lo que también Genera en la otra persona Esa sensación De asfixia De ahogamiento De que Su libertad Su campo de acción Se va limitando Cada vez más Y hay ansiedad Tanto de Una parte Como de la otra Una porque siente Que lo controlan Y la otra porque Teme Que le lastimen Entonces Esto es lo que va generando Esta inestabilidad A nivel familiar A nivel De todo el entorno En la pareja Pero ahora ¿Qué es lo que se requiere Para recuperar La confianza? Yo siempre Digo de acuerdo A mi experiencia Y muchos estudios También Definitivamente Creo que lo primero Podríamos hablar De tres factores Uno Es la disposición Tiene que ver Primeramente Como esa apertura O sea Yo quiero Realmente No confío Pero deseo Volver a confiar O sea Es como esta voluntad A continuar Pero es fácil Digamos Es tan fácil En este caso Pues digamos Voy a volver A confiar O va a independencia Digamos De los hechos De lo que haya ocurrido Por supuesto Hay ciertos factores Que pueden ser Más dolorosos Que otros Y esto No se puede decir Siempre es esto Siempre es lo otro Hay personas Para quien es más significativo Una cosa O la otra Depende En que haya sido La falta Pero Cuando hablamos De la disposición A confiar Es decir Mi disposición A continuar En la relación Porque Hay situaciones Que para algunas personas Puede ser Y esto yo lo he visto En muchas ocasiones Con la infidelidad Sobre todo Es que definitivamente Yo no tengo la disposición Y no quiero volver a confiar O sea Definitivamente Para mí Esto está Completamente Roto Y no tengo Ni energía Ni deseo Volver A intentarlo Entonces cuando hablamos Del deseo La voluntad De La disposición A continuar En la relación Y darte una oportunidad Luego Viene la parte De Cambios O sea Tengo una disposición Pero también necesito Ver cambios O sea Cambios Elaborar acuerdos Elaborar planes ¿No? De cómo se van a ir También revisando Estos acuerdos En el caso De la De la infidelidad Hay personas Que Pues han dicho Ok Vamos a A romper vínculos Con esta persona Vamos a Tener mayor Transparencia En estos O estas áreas De las relaciones Interpersonales Eso cada uno Cada pareja Va tomando Los acuerdos Que consideren Necesarios Para Ir creando Nuevamente Ese Vínculo De confianza En algunas personas Con el manejo Del dinero Porque hay casos Sobre todo Por ejemplo Hablamos de casos Cuando hablamos Del manejo Del dinero Personas que Invirtieron No No es la palabra Invirtieron Gastaron muchísimo Dinero En juegos Juegos en línea Por ejemplo O hicieron compras En línea Que la otra persona No estaba En conocimiento De ello Y que es lo que Sucede Que cuando la otra Persona Cuando la pareja Se entera Se da cuenta Tienen muchísimas deudas Que al final No son deudas Que afectan A una parte Sino a toda la familia Y entonces Que sucede Que en muchas ocasiones Se hacen Estos acuerdos De decir Bueno Vamos a empezar Por eliminar La tarjeta de crédito ¿Verdad? Porque vamos a elaborar Un presupuesto Porque vamos a estarnos Informando de cada una De las compras Que se yo No sé Cada uno va Hablando Lo que considere Y acordando Lo que considere Necesario Para poder Llevar O ir alcanzando Esa estabilidad Y esos cambios Se tienen que mantener A lo largo De un tiempo Para que Esto pueda ser Realmente Un factor Que influya En la recuperación De la confianza Ahora Hay muchas familias También que Para poder Llegar O nuevamente Aunque me imagino Que la confianza No debe ser igual Pero Hay muchos Que tienen que buscar Ayuda Con un especialista Con un psicólogo Por supuesto Porque Cuando se ha perdido La confianza Es porque hay Una herida De por medio O sea Hay una herida De por medio En realidad La falta De confianza No es más La persona En algún momento Me lo va A devolver En el sentido Emocional Cuando yo Confío En una persona Si yo confío En que No me va a ser infiel Con esa Con esa amiga Con ese amigo Lo que estoy haciendo Es básicamente Yo estoy poniendo Parte de mi seguridad Emocional En esa persona Yo No necesito Controlar No necesito Estar vigilando Porque yo Tengo Esa confianza En que esa persona Conscientemente No me va a lastimar Entonces La desconfianza Viene justamente De que Algo se rompió Me hirió Y entonces Prefiero No volver A confiar Para no volver A ser lastimado Entonces Por supuesto Que en muchas ocasiones Se requiere ayuda terapéutica Porque se comienza A generalizar Es como Si Esta persona Y por eso Es que a veces Hablamos también De que la desconfianza A veces no tiene que ver Ni siquiera Con la pareja Con la que estás En el momento Si hablamos ya De desconfianza Hay personas Que son desconfiadas Que realmente Les cuesta confiar Y viene De relaciones anteriores En las que sufrieron Traición O Y por supuesto O incluso Más allá Lo que ahora Se escucha mucho No está De las Heridas De traición En la infancia Quizás Con el papá Con la mamá Que se sintió Traicionado En algún momento Y esto comienza A generalizarlo Luego en las relaciones De pareja Entonces Lo vemos mucho Que en muchas Relaciones de pareja La desconfianza No es necesariamente Por algo Que haya sucedido En la relación misma Sino en relaciones Anteriores Que se va generalizando Y en esos casos Es necesario Un abordaje Trapéutico Porque ya Es una alteración Al nivel de pensamiento También Yo estoy generalizando Un comportamiento Y estoy De alguna manera Castigando A mi pareja actual Por acciones Que nada tienen que ver Con ella Y yo mismo Me castigo también Así es Vos tocabas algo Muy importante Que era La familia El papá Y la mamá En este caso Supongamos Que hayan Esos tipos De conflictos Esos tipos De infidelidades El joven Va creciendo Va viendo Realmente Cuando él Lo va a tener Su pareja Va a haber Esa desconfianza Se le puede llamar Así desconfianza Ver todo lo que Hacía su papá Y él tener Ese temor Que le pase Lo mismo Sí Puede ser Pero no está Determinado Ok El pasado La niñez Influye Pero no nos No nos hace No tiene que ser así Esto depende en realidad De la forma En que la persona Misma lo procesa De la forma En que cada uno Lo va procesando Va procesando Las experiencias Podemos recordar Por ejemplo Lo hemos abordado acá En muchas ocasiones Que La misma experiencia Que un niño tiene Lo tiene Lo tiene el otro Pero en su vida adulta No lo van a Recordar De la misma manera Ni siquiera En el presente Van a reaccionar De la misma forma Y a eso Lo que le llamamos Resiliencia También Depende De las habilidades Psicológicas Que cada persona Tenga Para superar Una situación Difícil Una situación Traumática Un evento Traumático Para algunos Puede constituir Un trauma Que vayan arrastrando A lo largo de su vida Y que les vaya afectando Eso que pasó Que ya pasó En una etapa De su vida Para otros Solamente Será un recuerdo Y no lo van a traer A su presente Y no lo van a estar Generalizando En realidad Eso depende De las habilidades De cada individuo De su Del aspecto Emocional Y psicológico De sus capacidades Y su habilidad De resiliencia Y su inteligencia Emocional Ahora Sumémosle Digamos A esta persona Que está pasando Por este proceso De desconfianza Y si le sumamos Que esta persona Es rencorosa ¿Cómo juegan Estas dos cosas? Exactamente Están muy relacionadas O sea Y este es un punto Interesante Realmente De poder abordar Porque Decimos Está por un lado La El resentimiento Y por otro lado La desconfianza Que no es lo mismo En resentimiento Se trabaja más A nivel de perdón Pero que una persona Haya perdonado No significa Que va a volver A confiar Exactamente Como lo era Antes Y esto Lo aclaramos Porque así como El resentimiento Es un Punto importante A trabajar En terapia Para poder continuar Muchas veces En una relación Y que pueda sanar De la misma manera Sucede con la Recuperación De la confianza Pero ¿Qué es lo que sucede? En muchas ocasiones Está el esposo Traicionó a la esposa ¿Verdad? Cometió una falta La esposa Dice Si tengo disposición A continuar en la relación Si te perdono Pero Se tienen que tomar Ciertos acuerdos Y si se traicionan Los dos Es más fácil Digamos Y hacer ciertos cambios Supongamos que pase eso Creo que en ese caso En muchas ocasiones Para algunas personas Lo intentan manejar Como En algunos casos Como moneda de intercambio Ok Vos me fallaste Yo también te fallé Pero en realidad No No tiene Un mejor pronóstico Una relación Cuando ha sido de ambas partes Porque en realidad Lo que estamos viendo es Patrones de comportamiento En donde Si vos me haces Yo te hago Y esa nunca va a ser Una actitud Que vaya a conllevar A una relación sana Porque No estamos trabajando En la búsqueda De modificación De comportamientos Sino más bien En el repetir comportamiento En vengarnos Y eso nunca Va a ser La solución Pero como decíamos Básicamente Esto de la confianza Lleva Lleva mucho más tiempo No solamente El hecho de Tengo la disposición Tengo Ya Planes He hecho cambios Sino también Que a lo largo del tiempo Se tienen que ir Evaluando Y también Se va Poco a poco De manera gradual A medida que pasa el tiempo Se va recuperando La confianza Si se va trabajando Yo en este caso Digamos Para las familias Que tal vez Están pasando Por esta situación Quieren más Recomendaciones Más ayudas ¿Dónde te pueden localizar? Bien Nos pueden contactar Al 8850 8183 Bueno Muchísimas gracias Por este Importante tema Nosotras Si nos vamos A ir a una pausa Comercial Pero a usted No le cambie Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro Sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua